Buenos días, nosotros somos los niños del Club de Leones de la Escuela Revolución Mexicana de la Luzada de Manzanilla, de Rito San Luis Potosí. Yo me llamo Ivoana, yo me llamo Jessica, yo me llamo Yadena, Marisela, yo me llamo Rocía, Játima, yo me llamo Brenda, Manuel. Mi libro es Dalmas. Mi libro es Aquellos Cuentos de Ordos y Otros Relatos. Mi libro es El Elipa. Mi libro es El Chapo que no quería comer. Mi libro se llama Las Tres Prumas. Mi libro se llama El León. Mi libro se llama El Niño y la Acuación. Mi libro se llama Hola, hermanito. Nos invitamos a leer porque es muy divertido y nos hace reír y nos gustan los dibujos y nos imaginamos cosas. Otros mundos y nos gustan los dibujos y nos gustan las imágenes. Gracias, gracias. Adiós. En el círculo de lectores les hablaremos sobre los susurros. ¿A quién los desnudaron? Mi mamá. Mi abuelito. Mi mamá. También tu papá. Mi mamá. ¿Cómo se sintieron cuando se desnudaron? Muy bonito. Alegres. Alegres. Felices. Contentos. ¿Qué sugerencias hicieron? Poemas. Poemas. Susurros, adivinanzos. Cuentos. Historia. Leyendas. Leyendas. No. ¿Qué se siente susurrar? Bonito cuando nos dicen que... Que están bonitos. Que hablamos muy bonito o que... O que leemos bien. Ajá. Que leen muy bien. Cuando le susurraron a los niños pequeños, ¿qué se sintió? Bien. Emocion, porque... Emocionado. Se siente muy seco. Se alegraron. Sí. Sí se rieron porque... ¿Se rieron? ¿Se rieron? ¿Se rieron? ¿Creen que sea una buena actividad para enseñar a leer? Sí. ¿Por qué? Porque se rieron. No, porque... Mejor que pueden... Pueden empezar a leer. Van a reflexionar que es muy divertido leer. Ajá. ¿Algo más? No. Que aprendamos más. Ajá. ¿Qué le quieren decir a los niños de otros lugares que están viendo ahorita este video del Círculo de Lectores? Que le echen muchas ganas a la lectura. Sí. Y que les lean un libro a los niños que me graban. No me gusta comer, no importa saber. Ajá. Que se rieron a los niños que me gustan a leer. Que sin leer nos aburrimos. A leer se ha dicho. A leer se ha dicho. Y arriba con los niños. Y arriba con los niños. De león y... ¿Ya? ¡Arriba el círculo de los niños! ¡Adiós!